El SEF tiene algo tan bonito que en el momento en que te paráis en la ola, entráis en una conexión con el mar que está a otro nivel ya. Estás tú y tú te hablas y me da lo mismo que sea campeonato, me da lo mismo que tenga que ganar. No estoy disfrutándola como si fuera el primer día que me paré el reino natal. No es domar, como todos le dicen en el mar, sino que es saber leerlo, entenderlo y estar en conjunto con él. ¡Suscríbete al canal!